¿Por qué? ¿Por qué? ¿Regresas? No soy tu paz, guerrero Te fuiste de mi vida, atada, casada, dejaste con la huida No vivo, gozada y desde tu partida me siento cambiada, ya soy otra mujer ¿Por qué me llamas? ¿Por qué? Cuando te fuiste en busca de otra mujer ¿Por qué me sigues? ¿Por qué? Cuando partiste para nunca volver No estoy cansada, estoy separada, de nuevo ya soy libre Me siento cambiada porque regresas ¿Por qué? Si tienes otra mujer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Regresas? No soy tu paz, guerrero No existe tu guarida, rasgada, quemada, olvidas tu partida, pasada y llorada Y desde tus mentiras me siento cambiada, ya soy otra mujer ¿Por qué me llamas? ¿Por qué? Cuando te fuiste en busca de otra mujer ¿Por qué me sigues? ¿Por qué? Cuando partiste para nunca volver No estoy dolida, maldito, caralla, de nuevo ya soy tuya Me fijo confiada porque regresas ¿Por qué? Si tienes otra mujer No estoy dolida, maldito, caralla, de nuevo ya soy tuya Me fijo confiada Me fijo confiada porque regresas ¿Por qué? Si tienes otra mujer ¿Por qué me llamas? ¿Por qué? Cuando te fuiste en busca de otra mujer ¿Por qué me sigues? ¿Por qué? Cuando partiste para nunca volver No estoy dolida, maldito, caralla, de nuevo ya soy tuya